¿No están pidiendo la aprobación de créditos? Nada que ver, nosotros solamente estamos pidiendo lo que en nuestro derecho nos corresponde. No es dinero de este gobierno, es nuestro dinero. El gobierno tiene la obligación de atendernos. Por esa situación, los compañeros jubilados en el nuevo sistema, nos hemos concentrado en la ciudad de La Paz de todo el país. Entonces, ese es nuestro reclamo, nuestra exigencia. Gracias, ¿en más su nombre? Vladimir Rodríguez, de Guadalupe. Bueno, nosotros estamos transmitiendo en la Plaza Murillo. Esta marcha realizada por la convocatoria de Juan Carlos Huarachi. También hay mucha gente concentrada en este punto, donde también observa. Vamos a tratar de consultar. Hermano, ¿qué opinan ustedes sobre esta marcha que está realizando? Es muy mal, muy mal han hecho. Ahorita estos señores han dicho que va a parte contrario, digo, a parte favor del que está viniendo de Juan Carlos Huarachi. Ha dicho que vamos a obligar a los senadores, deputados, para que presten, que firmen para el precedente. Está muy mal, ¿hasta cuánto vamos a llegar? ¿Hasta cuánto vamos a, hasta cuantos, hasta cuantos, hasta nuestros nietos va a deber de Bolivia, hermana? No puede ser de esa manera. También, claro, no estamos de acuerdo con el pueblo Bolivia, hermano. Hermano, claro, correcto. No a la fuerza de esa manera. Ha dicho bien claro del pueblo que no queremos mucho otro nuevamente préstamo, ha dicho. ¿Van a prestarse el dinero? ¿Y dónde va a ir ese dinero? Si no hay nada de proyectos hasta el momento, tres años a cuatro años de gestión, no hay nada, no hay ni un puente así de magnitud, un proyecto de magnitud. No hay, no hay señores. Entonces yo creo que no estoy de acuerdo. Mucha gente no debe estar de acuerdo con los préstamos, porque al final vamos a pagar nosotros el pueblo Boliviano. ¿Esta marcha será obligada? Es obligada. Es obligada porque realmente estos señores dirigen su, pues, ya, Luis Arce, o sea, no es, pues, ahorita eso, no es, todos somos obligados, señor. Muchas gracias. Gracias.